Ni loteamos aquí, ¿no? No, digo, aquí todo este lugar. El banco, el bar. No. No, pues ustedes se murieron y yo me fui a hacer la misión del carroñero. ¿Le damos? ¿O le doy? El banco ya está loteado. El bar. El banco se ve cerrado. Oh, sí. No, entonces ya no hay un lupito. Sí, pues, como no ha ganado el lupito. No, pero, pues. No, pues los budistas vinieron de allá, ¿no? Sí, verdad. Ah, pues ya casi todo está loteado, ¿verdad? Ahí, ¿qué? Ahí, ¿qué? ¿Pueden poner? Ah, lo estaba poniendo con el sniper. Ahí va uno Ahí va uno Ajá Sí lo veía el desgraciado Hijo de la verga Ah cabrón, ¿qué haces? Ven a revivirme Yo estoy revivado wey ¿Lo mataste por ahí? Estoy moviendo ¿En cuál? Ahí ya vi Estoy moviendo Ahí, ahí, ahí ¿Para qué te fuiste para allá, Pony? ¿Parte uno ahí? ¿Pues y luego los demás? No tengamos ¿Cómo no, wey? No, pues se estaban disparando entre ellos Ah, perra, se estaba disparando entre ellos Mira Vergas Vergas ¿Dónde, wey? Down, down, down Este No, este Traía un, este, una minigun Mira el Joker Mira ¡Ah, es perro! ¡Ah, es perro! ¿Qué hombre? Vergas Ya no tengo placa ¡Vámonos a ver mejor! Nos subimos al techo y nos aventamos para atrás Ahí viene Ahí viene Soy yo, soy yo Nos llevamos tu carrito, nos llevamos tu carrito Soy yo Está, sí, está aquí adentro, wey Ahí viene ¿Tu carrito qué? Sí, wey Por aquí no, a ver Le vas a pagar por enfrente Por aquí no, a ver Tú sabes, wey Y traen el Joker y traen a minigun Pues Sí, wey Eh, wey Hay que ser amigos para irnos contra el Joker Hay que ser amigos Hay que ser amigos Eh, wey, yo sí estuve viendo videos que el Sky y su banda mataban a los Joker, wey Qué mareo Sí, vamos los motores Pero no tenemos que ser Estaba en un momento Que es el Atlántico Por aquí no tenemos que ser por acá Estaba en un momento Es lo que estuve Alcabó Alcabó Viene por abajo, ¿verdad? Vamos a ir para arriba, mira Ahí está marcado, ¿no? ¿No lo ven? Mira, dame el otro, güey Tu novio Ah, sí le di a su novia, güey Ahí viene para acá, güey Mira que le aventaron a un striker, güey Ándale Con el camioncito sí lo podemos matar, güey Vamos por el camioncito, mer Ahí viene el jogger, güey Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos por el camioncito, güey Pero el camioncito está atrás, güey Les lo rodeamos por acá, mira Que lo voy a matar con el camioncito, güey Lo voy a matar con el camioncito, güey Tu calle 12 No, ya se encerró el güey, ¿no? Ahí va donde está el güey Ya se fue encerrada Ahí va No Si viene con su novio Muerto, güey, muerto Ay, hombre No mames, me la peló el jogger, güey Y yo sin placas, güey Ya vi, ya vi Pues uno, güey Nomás es uno Sí, güey No, ya se el ting, güey ¿Se murió? ¿Algo le pasó? Ah Pues es que vi Iba a subir por aquí Ya vi, ya vi Tengo para un mono ¿Ando imparable, no? ¿Dónde está una tienda? Imparable, güey No, impotente Aquí me da miedo, güey No mames, güey ¿Quién puede presumir que mató un jogger solito? Quiero ir a la tienda a revivir algo No me... Ahí hay gente en la tienda, güey Se agarró el car... Se bajó del carrito, güey Sí, güey Ese carrito se bajó ahí Mira ¿De qué lado, no? Pero aquí Es tan difícil para subir por aquí, güey Yo digo que son los que están de aquel lado, güey Donde se estaban dando Mira Ahí se están dando, güey Ahí se están dando, güey ¡Oh, ya vi! Ah Pinchas Sí, me mataron por atrás Mira, estaba ahí detrás de mí Maté 10, güey Y vi un jogger Oh, sí, sí, se murió Oh, sí ¿O un Sira? Vamos a ver Ah, mames, ya lo dejé sin jogger Estaría chido que se pudiera robar el jogger, ¿verdad? Por decir que Que matamos al jogger y que quede el traje de jogger para agarrarlo, ¿verdad? Mira, ese güey lleva 6 kills, nomás Es que me hicieron changuish Llegó ese güey Sí, es el pedo Si no me hubieran... Yo, capaz que lo hubiera ganado, güey Andaba con Toño Mira, mira ese güey Está bien mensote, güey Ese güey Nomás está a las caiditas, a las caiditas, mira ¿Verdad que sí? Mira, mira, mira No sabe ni qué hacer La mu... Y atrás, en la casa hay gente también Le van a llegar por atrás No, está bien güey No, está bien güey Eso tira, tira Tira como el hombre Y no sé por qué no le ponen mira, güey Siento que es más preciso con mira Se les hace más pequeña ¿Y eso qué? Mira, 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 ahí arriba A la izquierda Ay, mi hijo Ya te vieron, entonces Ya, no Ahí tienes un steam adentro Mira Mira Es puro milagro, güey No, es la MP7, güey Es la Tribor Ya está bien nerviudo, güey Ya está bien nerviudo, güey Le queda un team de dos Ven atrás de él A tu derecha, a tu derecha Mira No mames Si ganó, mira Pinche perro Mira, ese puto De haber sido yo, güey Sí está menzote, güey Y tuvo suerte Pues está menzote, güey Y tuvo suerte Vámonos, güey Bueno, yo me voy No sé si ustedes van a jugar más No sé si ustedes van a jugar más